Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses capítulo 4, versículo 2. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana de hoy lunes 9 de diciembre del 2019. Salmo responsorial del Salmo 97. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Buenos días, amado y adorado Jesús. Gracias, mi buen Jesús, por regalarnos un día más de vida. Gracias, porque desde que despertamos, hemos podido sentir tu luz, tu amor y tu bondad en nuestras almas. Gracias por escucharnos en este día tan hermoso que nos permites contemplar. Mi amado Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, encarnado en el casto vientre de nuestra Madre, la Santa Virgen María, con humildad invocamos tu clemencia y misericordia. Concédenos tener un inicio de semana lleno de tu luz y de tu fortaleza. Hoy queremos decirte que te amamos y que nos alegramos de que hayas venido a nuestras vidas a salvarnos y a guiarnos por el camino de la verdad y de la felicidad plena que nos da tu palabra. Te pedimos que nos libres de cualquier engaño, que nos libres de todo aquello que nos pueda apartar de tu bendición. Creemos en cada una de tus promesas porque tú has sido siempre fiel y porque eres un Dios compasivo y justo. Gracias te damos por todas las maravillas que has venido a hacer en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Hoy te aclamamos alegres y te bendecimos. Abrimos nuestros corazones a tu presencia para que nos tomes y nos llenes de ti. Hoy compartimos la alegría de nuestra Madre Santísima por haber llegado a este mundo donde por miles de años te esperamos. Y a ti, Virgen Santa e Inmaculada, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, te pedimos, intercedas por nosotros tus hijos. Hoy nos acogemos a ti con confianza, respeto y amor. Eres toda belleza, llena de gracia, Virgen María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y que en nuestra vida se refleje el esplandor del Evangelio. Eres toda belleza, llena de gracia, Virgen María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Señor, que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes. Que amemos y respetemos siempre la vida humana. En ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestras vidas. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Hola querida familia, les saluda con mucho amor su hermana en Cristo, Doris. Deseando que Dios los acompañe en este nuevo día. Que los cuide y los proteja y los bendiga en todo lo que vayan a realizar. Los invito amablemente a darle un me gusta al video y a compartirlo. Si desean que oremos por ustedes, dejen su petición en los comentarios. Muchas gracias y si Dios nos concede vida, hasta mañana. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puedes darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.